Y los míos hoy, hoy, oh, 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 oh Nena, baila junto a mí, te haré sonreír En solo momentos sentirás lo que yo siento Penas, déjalas atrás, sueños a que darles gas Toda aceleración, disgusta, no lamento Y yo tengo toda fe, juro hasta nada de él Estoy aquí a Acapulco, hasta el fin del mundo entero Soy tu día por la paz, mi gente no los dejo atrás Acompáñame a conquistarme a todo el mundo En la noche especial Gracias a la luna que nos ilumina Prepárate a bailar Vamos a realizar tus sueños y los míos En la noche especial Gracias a la luna que nos ilumina Prepárate a bailar Vamos a realizar tus sueños y los míos Hoy, hoy, hoy Just letting you see los míos Hoy, hoy, oh, 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 oh